No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Yo soy Shiro, seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y sí, hoy vamos a hacer una video reacción La verdad es que ustedes dirán, Shiro ya no haces video reacciones Ya había grabado varias, como cuatro, pero es que no me da tiempo editarlas Entonces como que siento que ya no se vale tanto subirlas tan atrasadas Y luego aparte ustedes se enojan cuando subo reacciones muy atrasadas De hecho esta está un poquito atrasada Hoy voy a reaccionar a el video musical que lanzó Tiffany de Core Generation Para su cover que hizo de Remember Me de la película Coco Este es un soundtrack que viene en la película Coco Tiffany recordemos que ya dejó SM Entertainment Ella ha estado trabajando por cuenta propia La película yo ya la vi, me gustó mucho Pero bueno, vamos a empezar Estoy esperando, no sé Porque en la canción oficial de Disney Hay una parte que se canta en español Entonces no sé si Tiffany ya empezó Es una... el video musical está en un estudio Aparece Jessica, aparece Tiffany Ok, cuerdas Cuerdas Esa mujer tiene un perfecto inglés Entonces Lo de atrás son unas cabijas mexicanas Me muero donde cante la parte en español Wow Tiene muy buena voz esta mujer No canto en español Ay, se ve muy bonita Se cortó el cabello diferente Ay, qué bonita Ven que cuando acaba un video en YouTube Puedes poner como otros videos Otras recomendaciones de otros videos Ella puso Holiday El video musical de Holiday De Girls Qué mona Aparte En su cuenta de Weibo A las únicas que sigue Es a las siete integrantes De Girls' Generation Obviamente a Jessica Young no Porque pues Quién sabe cómo terminaron Pero O sea No sé Eso quiere decir que tal vez Girls' Generation no se ha terminado Pues la canción está cortita Realmente O sea, es como un... Es un cover No vimos nada nuevo Es el mismo ritmo de la canción La misma letra Creí que iba a cantar No sé por qué tuve la loca idea De que iba a cantar en español Aparte Que canta Natalia Lafourcade Pero no Eso sí El video musical Me recordó un poquito A Natalia Lafourcade En la serie de... Si ustedes no saben Quién es Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade Es una cantante mexicana Como tipo indie Como acústica Es más acústica Tenías que buscarte tú Tenía que salvarme yo Les decía El video de Tiffany Me recordó un poquito A Natalia Lafourcade Cuando lanzó Su serie de videos Para su disco Hasta la raíz Porque era como En ese mismo estilo En el estudio Solo que el de Tiffany Es un poco más sepia Más cálido Los de ella Eran como en blanco y negro Me gusta Me alegra Volver a ver a Tiffany Porque les digo No la habíamos visto Desde hace un buen tiempo El video que subió Ya lleva Medio millón de vistas Lo subió hace tres días O sea Para hacer un cover Y para hacer un canal nuevo Y para ella No tener agencia Y estarse dando promoción Sola Creo que lo está haciendo Muy bien No sé por qué Haya hecho un canal De YouTube No sé si vaya a seguir La misma estrategia Que siguió Ember De Fex Que se convirtió Como en tipo Celebrity YouTuber Pero sigue trabajando En la música Sigue siendo una idol De K-Pop No lo sé Ya vieron mi cabello No les había mostrado De hecho ya se está despintando Me lo voy a retocar ahorita Para que se vea más azul Porque miren como ya se ve Algo que no les había dicho Y que No sé si ustedes se acuerden Que Una tiendita de cosméticos Coreanos Y japoneses Me contactó Y dije que Me invitaron con ellos A participar en un evento De la cultura asiática Y pues Obviamente dije que sí Les voy a contar todo Con más detalles Próximamente Pero si tú eres De la Ciudad de México Estate atento Porque esta vez Es real No fake Porque va a haber Una dinámica muy chula Estamos planeando Algo muy chido Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Con mi cabello azul Y nos vemos En el próximo video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!